¿Todo bien? ¿Ah? Ay, no, Nero No puedo, no puedo, Nero Auxilio, a ver Ahí Me voy a poner aquí Para pasar la pena ajena, ¿listo? Porque no soy furro Ya, ya, ya Bienvenidos al Snoot Game Leo lo juega mejor Diez mil veces, vayan a ver a GoHoonLeo, es excelente Pero pues básicamente no tenía ninguna idea Y pues dije, ¿por qué no jugarlo? Y pues quería jugarlo Pero pues nada, soy un copión Soy un maldito copión Qué asco que doy, pero va No sé qué más decir, ayuda Eh, va A ver Comenzar Ah, comenzar Esta madre Oh Vamos Con el asunto 6 de Enero Año Uis, que 201 M 2020 Hace, ok Ah, como 20 20 millones de años Atrás O adelante Ah Ah, no, antes de Cristo Es atrás Sí, 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 es atrás Sí, sí, sí Estoy tonto Eh, volcaldera Bluf Bluf Bluf, ok Condiciones meteorológicas Frío como las pelotas Ok Eso es muy descriptivo Está bien Es la primera vez que vivo cerca del agua Vive cerca del agua Entiendo La idea de capa marina Es nueva para mí Pero entiendo la niebla matinal Ay, no, hierro Aquí vamos, aquí vamos Ay, ay, ay A ver Voy a subir la ganancia al micrófono No, no, no No va a subir la ganancia al micrófono Mejor Se escucha ahí bien Es que no sé A ver Eh Mejor no voy a subirle No voy a subirle ganancia al micrófono No, no No quieren eso No quieren eso Ay, no No, la herejía Está a este nivel Está bien chibi La herejía Ahí está Parse No sé No sé qué decir No sé cómo avanzar Ayuda Estoy en un callejón sin salida Un callejón sin salida Que me da risa Hola Charbor Bienvenidos a la decadencia mental De Dano Artista ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ah Saquen sus No soy furro Eh Saquen sus boletas Sus boletas Para presenciar Presenciar la decadencia mental Pero recuerda que existe El autoclick Hola Sobrón ¿Cómo estás? Charmur No soy furro Hola Hola Mastur ¿Cómo estás? Eso diría No soy furro Va Sigamos Eh Va Esto fue como eso Excepto Que infinitamente Más mierda Ok Tiene mi lenguaje Eso me agrada La espesa niebla dificulta la navegación Hacia mi nueva escuela Ya que no veo nada a metro y medio delante de mí Ok Como un árbol enano plantado en la acera que apenas esquivo Coñero Ya tengo miedo También es la primera vez que tengo que ir caminando a la escuela Mi nuevo apartamento está en un lugar poco accesible en el lado opuesto de la ciudad Pero no hay escuela ni autobús público que me lleve desde allí Es mi primer día en una nueva escuela Maldita sea La segunda mitad del primer semestre del último año Aquí vamos Entonces te mordió un furro No Eh Eso iría un furro No Eh Buenas Eh ¿Qué tal Bertito? Sí Mastur El gran Mastur Eh Me quedan seis meses en mi antigua escuela No puedo imaginar el tipo de infierno que habrían sido esos seis meses Pero esto Ok Debería quitarmelo de la cabeza Sacó mi teléfono y considero la mejor manera de hacer que la gente se moleste en un chat ¡Como yo! ¡Claro que sí! ¡Ugh! Bah Responde al hilo de obvia propaganda Baitear a Lope obviamente menor de edad Ok Responde al hilo de obvia propaganda Eh Baitear a Lope obviamente menor de edad No pues El hilo se va a cuatro cintos cuatro justo cuando estoy listo para publicar mi respuesta bien pensada Mejor escondo mi teléfono antes de que alguien consiguiera oportuno de quitarme el único humano de la ciudad Creo Oh diablos Son los sonidos que me llegan primero el paloteo de la gente que se remolina Bro Pero esto no tiene imágenes o qué Esto no tiene imágenes Ahora puedes tigrear el edificio Y siento todo volcado ¡Al fin imágenes! Let's go Digo el escenario perfecto para un juego de terror o quizás un Watt Un Wattpad de mierda Ok Eso lo entiendo Es un juego de rol por texto Sí yo sé que es un juego de rol Sí lo sé No es un juego de rol O sea esto es un Esto es una novela Una novela Gráfica Una pendeja Hola Sauron ¿Cómo estás? Lo decía porque no tenía imágenes Sí Exacto El intento de seguirme la corriente solo me hizo sentir más solo El intento de seguir la corriente Yo tengo que seguir la corriente todos los lados que voy Claro que ya Sí Sí porque se imaginan si ya no fuera todo el tiempo dando no podría ser Una comprobación de mi teléfono dice que llega 30 minutos antes Maravilloso Va Me dirijo a la entrada solo para ver todos los escalones ocupados por estudiantes Que se estoñaron ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Sus ojos se vuelven hacia mí expresiones de confusión y contemplación Qué pena por el grito Qué pena Espérame Espérame ¿Se ve la alerta? Ay se ve la alerta La propaganda La propaganda Sí Se vuelven hacia mí expresiones de confusión y contemplación Puedo sentir sus miradas juzgándome Las mismas que me habían perseguido durante los últimos cuatro meses No Dano ya te volviste forro Que no No soy forro Eh Va Ya pude imaginar lo que están pensando Rico Más turno Eh Amigo mira esto Ese es un skinny Donde está su lanza No son todos como lanzadores de lanzas o algo así Es hora de dormir a Dano No Ya está Los forros están tomando control de su mente Wattpad tomó control de mi mente Forchan tomó control de mi mente Apuesto a que se come a los de su especie Probablemente me ven como una especie de atracción de cerco y nada más Yo soy el fenómeno entre esta multitud de mascotas de cajas de cereales En tiempos de guerra cualquier hoyo estrella No No más turno Tomar ácido no es tan colorido como ir al instituto Volcano Anota eso Volcano Mientras escribo Anota eso En la aplicación de notas de mi teléfono Noté que los estudiantes alrededor dejaron de mirarme Lo cual es bueno No me despierta Te vas a volver Te vas a volver furro No sé furro Ya sabemos cómo acabará Que no sé furro Va Sigamos Ahora puedo espiar en los cérculos de amigos sin problemas No es que vaya a formar parte de uno De todos modos Ñero Ñero ¿A quién está viendo Ñero? ¿Qué? Hablando de querer destacar Nunca pensé que fuera posible Aparecer un dibujo animado de los años 20 en blanco y negro Sin embargo Ella se diferencia de los otros estudiantes técnicolor Uy Calma Calma Hanna Barbera Tranquilo Va De la peor manera posible Aquí vamos Así me está mirando fijamente Con esa mirada Maldita sea Eso es lo que diría yo Nunca he visto un humano en su vida Odio esa puta mirada Desprecio Juzgando Todos los que me han mirado así Nunca han demostrado ser más que unos hijos de puta Decirte que no lo eres No ayudará desde cuando la homeopatía Y el efecto pleseo han funcionado No soy burro Como si yo fuera la anomalía aquí Es tan tonta e insufrible como el resto Probablemente no es mejor que yo señorita Mi hocico es tan grande que puedo aterrizar un avión en él Sería así Vuelve con tus amigos Uh Eso hizo Siento como que debería decir algo No digas nada Corre Siento que todo este tiempo Mis rodillas estuvieron débiles Y mis brazos pesados Mis pies me llevan sobre la hierba empapada Mientras busco otro lugar Donde estar Mía En el costado del edificio Es donde encuentro un santuario Ñero Aquí vamos Soy Horus Es una especie de pequeño nicho El pavimento está agrietado en pedazos Y los arbustos que los rodean están muy crecidos Incluso la banca Pinturas agrietadas sobre madera Podrida sostenida entre dos patas de hormigón Hacía juego con el ambiente Abandonado Del lugar Me dejó su carne No Todo lo he hecho para decir Entre líneas que ya Que ya acaba Acabó No Era perfecto Me tumbo en la banca mojada Y el viento ruido proveniente de esta Me hace caer el corazón Casi perfecto Pero suficientemente bueno Oh no viejo Tiene una presión en el pecho Y mis pulmones luchan por tomar aire Con la cabeza en mis manos Puedo entender completamente Lo que he hecho ahora 6 meses En una nueva escuela Un año por mi cuenta En un apartamento En mal estado En una ciudad que no conozco Niero Niero Eso es mejor Viver solo es mejor Se está transformando en furro No lo soy Que no soy furro A ver Oiga gracias por estar acá No sé cuántos están Pero gracias por estar acá Bueno le dejo con su furrismo Dano furrista No soy furro Debo atender unos asuntos Saca el arma antifuros O no O no viejo No Todo por mi cuenta Oiga gracias Gracias Charmor Gracias Charmor Por el regalo de Papers Muchas gracias Todo por mi cuenta Yo creo que lo jugamos Y algo después Todo bien Todo por mi cuenta Tres semanas Me tomó un día Querer cambiar de escuela Y tres semanas Para hacerlo realidad Y ahora Esta es mi vida Por el resto del año Hay que hacerse una pregunta Que animal le pega No No De nada Mister furro No sé furro Pienso en el ultimátum De mi viejo Una vez que el contrato De alquiler Se termine Anon o la universidad O el servicio Servicio militar Antonio Champo 94 98 98 Eh Champo Eh Como estas Que tal Como te va Todo bien Que tal Bienvenido Gracias por seguir Al canal Todo bien Estamos aquí Jugando un juego Eh Eh De De Deudosa Moralidad Pero pues nada Me estoy riendo Eso es lo que importa No me importa cual Oh no Aquí vamos Por casualidad Eresano Miro hacia arriba La banca se rompió Oh no Pues vale O verga Ya es con el suelo Con el trasero De golpear el hormigón Irregular Y la madera Y la madera Estillada Me tengo que ir Adiós Tengo que ver al perro Y regreso Ah no Tranqui Tranqui Ven Mira a Leo Miren a Leo Miren a Leo Muchas gracias por estar acá Cuídate Todo bien Gracias a Dios Por los jeans Dios mío Estás bien Oh Me quejo Mejor que nunca Incitivamente aplico la pose Chico genial En presencia de extraños Para ocultar lo inquieto Que estoy hoy Hay una mano extendida Ante mi cara En mi confusión Por el dolor La Por el dolor La estrecho Ok Nacer Cierto 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 Que Que Nacer Que Nacer De donde La mano aprieta La mía Y tira con fuerza Ah ok Está presentado Yo ya La fuerza suficiente Para que mis pies Se coloquen debajo De mi Poniéndome nuevamente De pie Ante el par de extraños También se sintió Como una fuerza suficiente Para sacar mi brazo De su articulación Oh Eh Que pasa Eres sano No No sabría ser Como Como voz De De elfa Pero no lo va a ser Esa voz Te están seduciendo Oh no Viejo Me alegro De que te encontrar Oh no Viejo No Quienes son ustedes Porque saben mi nombre Donde están mis modales Mi nombre es Naomi Presidente del consejo estudiantil Y tu guía Niero 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 Tengo que decir Un punto a favor del juego Sabe dibujar muy bien Eh Es muy Dibuja muy bien Dibuja muy bien Eh Ya Si Es un sincero placer conocerte Ano Malitos furros Que no soy furro Eh Somos Tu comité de bienvenida Uy ok Comité de bienvenida Imagínense eso Niero Ustedes cuando les pusieron Un comité de bienvenida A mi nunca A mi nunca A mi nunca Niero Hasta cuando Cuando me di cuenta Que no pude entrar a la universidad Por plata Si De acuerdo Entonces O no lo estamos perdiendo Gente No No soy furro Es realmente necesario Tenía esto preparado Solo para ti Uy Que La naranja Naomi Me entrega un folleto Oh Un folleto Instituto Volcano Y tú Un nuevo comienzo A la edad adulta ¿Cómo que un nuevo comienzo A la edad adulta Niero? Niero Esto parece Parece como si le hubiera Primero Discovery Kids O MTV En ácidos Pero bueno Digamos El título Basta para darme Arcadas La naranja Naomi La naranja mecánica Naomi me mira Expectante Expectante El folleto Está lleno de las típicas Trivialidades Preparación para la universidad Ayuda financiera Programas Escolares Nada de eso me importa ¿Y los tacos? ¿Dónde están los tacos? Niero Yo no Niero Vea Hoy estuve Hoy estuve haciendo contenido Estuve subiendo videos Estuve a lo loco Y se me olvidó Comer Sí Pero sigamos Nada de eso me importa Niero Tengo que culparme De algunas cosas Nacer vuelve a mirar Hacia la entrada De la escuela Sigo su mirada Y veo unas Veo a unas personas Que intentan subir Un gran altavoz Por las escaleras De la escuela Ok Se van a desmadrar Oh Te veré en el almuerzo ¿Verdad Nacer? Parece abatida Uy Risas Ja 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 La trae en un brazo Y empuja su hocico Contra la de ella Uy Yero 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 Así es como besan Los dinos Se va corriendo Se va corriendo Para ayudar Yero 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 enviaron mi culo aquí. No tienes que responder si no quieres. La vergüenza me hace concentrar mi atención en el folleto. Sí, mira el folleto. ¡Al muerdo! Sí, me está entrando un poco de hambre. Yo tengo hambre. A ver, ¿qué tal algo para comer? ¿Qué tal algo para comer? O sea, le dicen pregunta. Ok, ya. Bla, bla, herbívoro, vegano, tofu, desagradable. Espera, espera. Dina carnívora, filete y mignon. Mignon? Creo que es mignon. Mignon, ¿sí? O sea, está en francés. Mignon. ¿Es mignon? No, no sé. Mignon. 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 Vamos a decirlo mignon, ¿listo? ¿Qué le pasa a esta escuela? Hay un comedor comunitario o algo por aquí. Oh, Dios. Ah, no. Necesitas ayuda financiera. Poder resolver las cosas por mi cuenta. No te preocupes demasiado. Oh, la escuela de aquí tiene programas para ayudar a sus estudiantes menos afortunados. a la escuela de aquí. Tengo hambre. Pero ojalá, ojalá compre un taco. El director de aquí es genial. Vamos, te llevaré con él. Lo último que quiero hacer Es pedir limosnas Pídelas, güey Pídelas Sea agradecido Pinche oros En realidad, yo Como hago mientras juega Se siente fácil A mí me agarra de la mano y Oh no, viejo, no Ah Alerta Alerta Defcon nivel 1 Defcon nivel 1 Contacto físico con una mujer No entres en pánico No entres en pánico Controla la situación Esto es muy 4chan Oh no, acabó Horos, no Sauron Lo quiere volver furro No, no Aún no es furro el personaje Va Es Naomi Me está llevando algún sitio de la mano Mano, mano, mano Mano, mano Mano Es demasiado afecto femenino Es demasiado afecto femenino Aunque sea un dinosaurio Pero ok Pégalo, pégalo Y crex Y crex Es 5150 Gracias por el follow Gracias por estar acá Bienvenido Bienvenida No sé Espero que estés muy bien el día de hoy Que te vaya muy bien Que te haya ido muy bien Estamos aquí Descendiendo A la locura Leo nos volvió furros Sí Es que yo vi el juego Vi que lo jugo Leo Y pues me divertí Me divertí Porque tú también Tami Hola Tami ¿Qué tal? ¿Qué más? Se va lentamente No, dale Tranquil No te culpo No te culpo Todo bien A ver No te culpo Creo que No, pues vayan a ver a Leo Leo es más divertido Yo solo quería ver Cómo está el juego La verdad Están suave y lisa Sorprendentemente cálida Para tener escamas Y eres demasiado afecto femenino Ok Eh Que la silla ¿Qué es esto? Primer día Y ya he caído En cosas tan depravadas Como el manoseo ¿Nero? ¿Qué es mano? Parse Solo vive Y era en la mano ¿Nero? Cálmese Calma Porcha Calma 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 Aquí estamos El director Es 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 Ya Debería Poder ayudarte Con tu situación De cuando Mi hija Oh no viejo Será mejor jugar Al juego de separar familias ¿Qué? ¿Qué es el League of Legends? A ver Eh ¿Qué? Oh sí Claro No me toca la puerta Indique su asunto Ok Aparte El nuevo estudiante Necesita ayuda financiera Director Es Esto es tan lata Esto es tan latinoamericanos Como si hay Como Creo que se refiere al programa De préstamo Señor Dile que venga más tarde Que estoy tratando con otro estudiante ¿Qué mierda quiere decir Con que tengo que limpiar después? La expresión de De la Parasaurolop Es una Parasaurolop No Bueno Toca verlo No sé No sé Ahí está 7 7 7 7 7 7 1 6 6 8 1 9 1 Hola ¿Cómo estás? ¿Está bien? Eh Va ¿Por qué no te enseño tu salón? La clase debería empezar pronto Cierto La clase Saco mi horario Arrugado del bolsillo Nada Me quita el papelito Y me Revienta los tímpanos Con un chillido capaz De romper cristales Maldita sea Compartimos la primera hora Y La clase Lengua Ven Te presentaré con la clase Y podrás hacer todo tipo De nuevos amigos Ok No viejo No A ver Eh Sí Yo Le sigo hasta un aula Del segundo piso Los asientos se estaban llenando De estudiantes Toma asiento cerca Del frente Sabiendo que tendré Que presentarme Probablemente Lo haré Con todas mis clases En todas mis clases No Yero A la mierda Me vi Yero Es lo mismo Y le puse La música No recesó japonés Yero No Le puse la música Recesó japonés Que eso es tu nánime Yero Malita sea Arreo Yero Yero Por no planear las cosas Siempre pasa esto El sonido artificial De una campana Resuena Desde un altavoz En la pared Con el Todos esperan Mientras el profesor Entra por fin En la sala Y cierra la puerta Yero 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 Buenos días clase Hoy Tienen 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 A un nuevo compañero Conozcan Self Tienen 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 ¡A no cuento! pero pero si parece mi clase si no les importaran tener plantas jodiendo las paredes, es chino, léelo con el acento, ya pues ya, bueno ya, dile al cun a non cun puetles, plesentalte a la clase, va, naomi tosi y hace un sutil movimiento de cabeza, oh, me levanto de mi asiento y miro la clase, una vez más todos los ojos están puestos en mí y la opresión, la opresión en mi pecho vuelve a aparecer, inhalo profundamente, deseando que mi errático corazón se ralentice, ñero yo también, ñero yo quiero escapar de aquí, pero va, vamos a seguir, vamos a seguir, esto se puede, yo sé que puedo yo, hola, otra vez esos ojos, como hace tres semanas, mi nombre es Anon, yo, eh, eh, como todos los días durante los últimos cuatro meses, realmente no tengo ningún hobby, quería huir, esconderme, sí, cualquier cosa para evitar el juicio de esos ojos, es como yo streameando, vean, vean, solo tengo que hacer esto, vean, a ver, vean, solo tengo que tomar, e irme lentamente, y ponerme aquí, let's go, ahora no sabrán que edad no está jugando un juego furros, y no es furro, aquí estoy, no soy furro, va, eh, eh, voy a ocultarme ahí, eh, cualquier cosa para evitar el juicio de esos ojos, como era, como era tu antigua escuela, se me hace un nudo en la garganta, vuelvo a pensar en todo, en todo aquello, eh, yo, ahora hay susurros, los tonos apagados, las recitas silenciadas, se mezclan con las miradas siempre presentes, el corazón me martillea el pecho y estoy seguro de que todos pueden oírlo, ver el frío que me invade, no es necesario que les pondas eso, esas palabras me sacan de mi trance, ok, solo Naomi me miraba, los demás estaban ocupados, ah, bueno, no están podiendo atención, let's go, ya sea hablando de sus vacaciones de invierno o recuperando el sueño atrasado, todos me estuvieron ignorando todo este tiempo, por favor, toma sientan un culo, bueno, ahora class, no se parecía en nada a mis animes japoneses, no, para nada, para nada es un anime, mi hermano, para nada es un maldito anime, que es esto, jajaja, 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 ya vamos, ya vamos, ya vamos, solo tengo que incrementar la energía aquí, ya está, el señor Tsuki continuó, atrayendo la poca atención que había hacia él, me senté sintiendo por fin que la sangre que había quedado atrapada en mis piernas subía, dejándome mareado, y probablemente tenga que hacer esto para cada clase de hoy, odio doblemente mi vida, yo también, yo también, maldita sea, yo también, yo también en presentación incómoda tras presentación incómoda, acompañados a los que no les importaba nada, me mantuvo ansioso toda la mañana, y aún queda el resto del día, jajaja, finalmente llega el almuerzo, todo lo comestible está muy fuera de mi rango de precios de la maldita gratuidad, jajaja, así que me conformo con una pseudo pizza, jajaja, yo también, alguien había intención a una pseudo pizza, que es eso, yo que sé, del tipo que se convierte en un arma viable si la dejas reposar 10 minutos, no hay tiempo que perder tras salir de la cola, y busco en el comedor un asiento libre, creí haber encontrado un lugar decente en la esquina cuando ocurrió el desastre, oh no, que desastreñero, dicho desastre fue una mano que me agarró por el hombro y me hizo girar, ah, es otra vez, mi plato de cartón con forma de pizza amenazaba con manchar mi camisa, nada, pues, tal, luché contra el impulso de la bandeja hasta que la mano que me había hecho girar la estabilizó a ella y a mi, ñero, entonces re débil el ano, ñero, vaya, casi se te cae la comida, piro, ¿por qué será, jajaja, jajaja, va, sí, y de quién es la culpa, sí, de quién será la culpa, hueva, digo, eh, hola, ranger, ¿cómo estás?, ¿tú ya?, nada, digo, hola, a ver, lo juro por todo lo que es bueno y sagrado, ok, ¿quieres sentarte con nosotros?, no, ¿qué?, ¿quieres sentarte conmigo y Naomi?, ya que eres nuevo y todo eso, señala una mesa en la que saluda el algodón de azúcar rosa, oh, no, viejo, no, dale al, sauro, maldita sea, no quiero hacer una cena, claro, no es necesaria una mesa, exista el piso, exacto, me conformo con el piso, uy, eso yo lo hacía en muchos trabajos, en muchos trabajos yo no me quedaba en los comedores, yo siempre salía a la calle y literalmente comía en el piso, sí, sí, sigamos, incluso antes de sentarme comienza la tormenta de preguntas, así que, ¿qué piensas?, ¿qué tal tu clase te ves?, me limito a sentir empezando a no prestar atención, ¿esperas ansioso el resto del día?, no realmente, no realmente, todas estas presentaciones, ¿sabes?, te entiendo, es difícil hablar con gente que no conoces, ¿verdad?, cada día, sí, algo así, diablos, en la última hora me tropecé delante de todos, hablando de una primera impresión, no creo que les importe demasiado, ¿has tenido algún problema desde entonces?, ¿tienen suficiente dinero para comer hoy?, esa pregunta aplica también para el IRL, ¿cierto?, jajaja, jajaja, en… Ehhh, ¡ehh!, jaja jajaja.. yo, yo, yo llamo Dieguito Maracho, jaja, a ver,éis… ¿o te falta dinero para la comida?, la verdad es que no, solo tenemos que solicitar algunos apoyos, muchos apoyos, también empieza a mostrarse Decepcionada porque solo captó Las interjecciones De Nasser Ok, si necesitas un poco más de comida Habrá refrigerios gratis en mi Eh En el concierto de Fangoy después de la escuela ¿Tú qué? Fang ¿Tu hermano? Familiar ¿Qué? Fam voy a tener algunas pizzas extra Para el show ¿Podrías llevarte algunas a casa? Quiero Quiero ser a Chimata Voy a comer pizza Hay que pedir pizza, gente Vamos a pedir pizza Y vamos a invocar una pizza Imagínate Yo no sé nada de conciertos No soy de los que están Para eventos públicos como ese La verdad que no Muy bien, solo pensé que podrías aprovechar Algunas oportunidades para ser amigos ¿Pero para qué amigos? ¿Para qué amigos? Y una coquita ¿Qué fue eso? Supondré que eso no pretendía ser malicioso Lo consideraré Oigan No me dejen fuera de la conversación ¿Qué tal si les ayudo a elegir comida barata después de la escuela? Conozco algunas tiendas veganas geniales en la zona Mi estómago se revuelve ante la palabra combe ¿Cómo que la palabra combe? ¿Cómo que la palabra combe? Tiene una pinta de decir de... No amor, yo nunca hice eso Tiene esa pinta, ¿no? Digo, no dije nada No dije nada ¿Cena y espectáculo? Apúntame, joder ¿Y qué toques? Música Música Ah, no me diga piró ¿Música? Oigan, este es un piróñero Tocas moldearlo a golpes como a los del discóñero Tocas moldearlo hacia golpes, pirós Va, sí ¿De qué tipo? Del tipo que escuchas Piró Va, qué bueno ¿Y qué género? ¿Del bueno? Lo sabes, ¿verdad? No No Bueno, comida gratis es comida gratis Miro mi pizza notando que algo está mal Lo pruebo con mi tenedor de plástico Y veo como el utensilio barato sea sañicos Oh, no Está bastante fría, supongo Hoy maldigo mi vida por tercera vez La temida marca de los 10 minutos ha pasado Haciendo que mi pizza ya solo sea útil Como material de construcción No, Ñero Se sale en frío, Ñero No Dios mío Nacer, ¿por qué no compartes tus sándwich con él? Genial, ¿no? Pero es mi sándwich Está bien, podemos compartir mi TLT vegano ¿Qué es un TLT vegano? Nacer se estremece y mira con Anelio su propio bocadillo de carne Claro que sí, cariño ¿Quién come pizza con cubiertos? No sé, la gente refinada con dinero Yo qué sé No, en serio, yo he visto gente con dinero comer pizza con cubiertos O sea, eso no es tan descabellado Tampoco digo que sea tan normal Porque pues no lo veo tan normal yo Pero pues digamos que la gente con dinero lo hace Tiene algún sentido para ellos Yo no sé Yo no tengo dinero Un sándwich vegano Es un sándwich... Ah, ok Sigamos Parte el sándwich en dos y me da la mitad más grande Uy Aquí tienes Anelio Nunca olvidaré tu valiente sacrificio Con esto todos nos dedicamos a comer Gente con dinero para cubiertos Sí Sí La gente que no está en déficit económico todo el año Exacto Esa mera Esa misma Ah, dinero Después de la escuela Ah, después de la escuela Ok En las clases después del almuerzo sería lo mismo A estas alturas ya tenía una presentación ensayada Que solo le importaba al profesor Mis compañeros estuvieron indiferentes Y me olvidaban Apenas me sentaba Espero que el resto del año sea así Solo quiero patinar a través de todo esto Lo único que queda para hoy es El concierto Y la cena Sí, ojalá Qué bueno Manchar la camisa Se me Se me care el El plato Esperó afuera de la entrada del auditorio con Nasser Que estaba revisando los mensajes de su teléfono Bueno Fang dice que el show comienza en un momento ¿Ves? Nasser gira la pantalla hacia mí Vete a la mierda Ya llegaron las píxeles Puedes llevarte una rebanada Pero después de eso te vas Rar ¿Cómo que rar? Te vas punto rar Ah, ya entendí Es un comp... Ah Oh, no Le sabe a los memes No Va, va, sigamos Rar Como el sonido que hacen los dinosaurios Nada Retrasado a la rota La madre Ah Palabras de Fang no mías Es tu familiar siempre así Yo cuando me pregunten en qué formato está comprimido los archivos Dar Exacto Fang es Espero que a que continúe Bueno Quiero decir más o menos Me alegro de ser hijo único Nacer me mira fijamente Fang sigue siendo familia Fang sigue siendo familia Ah, lo siento Solo lo digo ¿Es todo? Nacerse de simple Eres bueno Y sí, somos familia Pero Fang es tan Tan ¿Difícil? Sí Difícil Y no sé por qué Suena duro Y lo es Como es que No importa Pero Fang ni siquiera Quiere estar cerca de mí Finalmente las puertas se abren Y huelo La bondad Taparterias del queso en su interior Ay, nero No No describan tan La comida Porfa Qué bien Vamos a No No escriban la comida La comida, por favor Un cavernícola mantiene la puerta abierta para todos Espera Su hermano me detiene Ah, sí Soy guiado hacia un lado Lejos de la multitud Que se filtra En el auditorio ¿Qué te parece nuestra encantadora escuela? Es el alfiler en forma de lanza que lleva en la solapa y en el que se lee director Lo que me informa quién es este gigante Lo que me informa quién es este gigante Oh, eh, genial Genial Más limpio que mi antigua escuela Se ríe y se golpea el pecho Puedes agradecérselo a tus compañeros ¿Qué? Ahora ve a disfrutar del espectáculo Sí, señor Oh, necesito que vengas a mi oficina mañana para hacer algo de papeleo Asiento con la cabeza y vuelvo a la puerta donde está Nacer Manteniendo la abierta para que entren los últimos asistentes Mierda Mierda Ya superé un poco más la vergüenza Pero va Nacer nos lleva a mí y a la gran multitud al teatro de mierda de la escuela Vaya, ¿qué? En el vestibulo hay mesas con pilas de cajas de pizzas más altas que yo Puedes llevarte un par de cajas después, Salón Eso debería ayudarte Como si uno sobreviviera a punta de pizzas De todos modos, ¿a quién demonios trajo todo esto? Toma una caja de la pila Otros ya han empezado a llenar sus platos Comprueba el logo de la caja Y para conseguir tantas grandes de Dino Moespix El emperador, sí El Thor emperador Son un par de cientos de dólares Son un par de cientos de dólares, ¿en serio? Me da como un mes de paga ¿Un mes? Eso explica ese desastre de chiquita Así que sobre el espectáculo Voy a ver cómo van Vuelven enseguida Ok A quedarme solo lleno de mi plato con una delicia de calidad cubierta de grasa Uy, ojalá Me apoyo en la pared masticando trozos de Suprema Y observando al resto Al resto de la multitud No sé hablar Otro espectáculo de miedo Es tan estúpido A no les importa Pandillas perdedores Todo el mundo parece compartir el mismo sentimiento Entonces, ¿por qué demonios se presentaron para esto? Nacer vuelve por fin y abre la puerta de la sala principal La multitud se acerca Aunque yo me quedo atrás para poder hablar con Nacer Pizza Pizza God Pizza God ¿Qué les pasa, Nacer? ¿A qué te refieres? La multitud estaban hablando Mierda ¿Qué? Nacer toma aire Y sin saber pensar o hacer este momento Creo que está enfadado Oh, oh Debería haberlo sabido Yo no, ¿de qué estás hablando? Los traje para que fan tuviera público Oh, no, aquí vamos Oh Oh Oh, no, viejo No, no, no